¡Hola a todos! Nuevamente se saluda Eva Castillo, psicóloga de la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa de Ijefose. En nuestro libro de cuentos hoy conoceremos una nueva historia llamada El burro que cayó en un pozo. Un día el burro de un campesino se cayó en un pozo y el burrito lloró fuertemente por horas, mientras que el campesino trataba de buscar algo que hacer. Finalmente el campesino decidió que el burro ya estaba demasiado viejo y el pozo ya estaba seco. Necesitaba ser tapado de todas formas que realmente no valía la pena sacar al burro del pozo. El burro invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró desconsoladamente. Luego, para sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. ¿Cómo hacen ustedes una cara de asombro? Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso encima de la tierra. Muy pronto, todo el mundo vio, sorprendido, cómo el burro llegó hasta la boca del pozo. Pasó por encima del borde y salió trotando. La vida te va a tirar todo tipo de tierra. El truco es salir del pozo, sacudirse la tierra y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón más que tenemos que subir. Podemos salir hasta de los huecos más profundos si no nos damos por vencidos. Qué bonita historia, ¿verdad? Es importante conocer esta historia y poder ocuparla en nuestra vida como resiliencia para cada día. De algo negativo, utilizarlo para algo positivo y de ello sacar un provecho. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Nos vemos en una próxima. Gobierno de Guatemala Ministerio de Educación ¡K decreta Universidad de Educación Gracias por ver el video.